hoy les traemos un nuevo vídeo y vamos a bajar la cuesta el plomo y les vamos a dar recomendaciones de cómo hacerlo y vamos a ver cómo transitan los vehículos pesados y sobre todo descender con mucha prudencia a baja velocidad para evitar una colisión así que aquí estamos en carretera nueva león kilómetro 10 y acá van a ver que ya está el empalme de la cuesta el plomo este empalme a la derecha comienza la carretera hacia la cuesta el plomo para entrar a managua en la brisa y luego linda vista acá pueden ver de que transitan vehículos con carga nacional e internacional motocicletas vehículos autobuses les vamos a recomendar que cuando bajen a cuesta el plomo si miran que van muchos vehículos pesados furgones lo hagan detrás de ellos verdad para pues evitar pues accidente esta carretera han habido muchos accidentes en los últimos años debido a no conocerla y no andar bien los vehículos le pedimos que también si usted se mudó a vivir a carretera nueva león y es nuevo en la zona revise siempre los frenos de su vehículo para bajar por esta carretera por esta cuesta acá pueden ver de que ya vamos a bajar la cuesta el plomo esa gran montaña que miran allá allá de frente se llama la gruta javier entonces acá comienza un tip que les voy a dar es que siempre desciendan la cuesta el plomo en el carril derecho para evitar el izquierdo pues y los vehículos pesados que van subiendo a velocidad moderada o altas velocidades como puede pudimos ver que habían algunos que respetaban el límite y subían despacio otros pues tal vez van vacío y van a alta velocidad entonces acá pueden ver de que sube todo tipo de vehículos y son curvas pues pueden ver los frenazos que dan los vehículos y acá nos encontramos con dos vehículos pesados pues de que para nosotros iban a alta velocidad pueden verlo que será uno y pues aquí pueden ver el otro de que si pues iban rápido y también tienen que saber de que hay vehículos que de repente doblan en estas empresas que están acá en el sector de la refinería y tienen que guardar la distancia bajar ya acá pues a una velocidad de 20 30 kilómetros y de cierta manera pues conducir con mucha precaución porque acá salen bastante furgones con cisterna vehículos de carga camiones así que la precaución pues es lo que hará que lo lleve a su destino sanos y salvos así que esperamos pues les haya gustado este corto vídeo de cómo bajar la cuesta el plomo recuerden hacerlo pues siempre con en cambio tercera cuarta y frenando y pues evitar hacerlo en neutro eso no se los recomiendo para nada así que pues si trae un vehículo pues con bastante carga hágalo en segunda o tercera y espero les haya gustado el vídeo y hasta la próxima